La Copa Anual de Bicicross BX Cup En los expertos, que es la de mayor nivel, José Mamani se coronó como el campeón, luego de vencer en un emocionante final a Luis Ángel Pasquier. Asimismo en la categoría 9-10 novatos, Joshua Bolanski supo defender hasta el final su liderato y se impuso en una reñida competencia a Renato Rivas. En la categoría Crucero más 40, Alex Zarat supo alcanzar el título en un impresionante rush final, pese a que inició la jornada en la cuarta posición de la general. Al concluir las diversas series, se dio inicio a la final de campeones, que permitió enfrentar a los mejores de la apertura y el clausura. Aquí también destacó la figura de Alex Zarat, uno de los grandes nombres en el circuito de Huiracocha, quien alcanzó el título de forma épica. De igual modo, se consagraron campeones Mariano Maujere en la categoría 7-8 expertos y Joshua Bolanski en la serie 9-10 novatos. Finalmente, David Mondragón en la 11-12 novatos y Valentín Chirinos en 3-14 novatos completaron la galería de campeones en esta temporada.